El domingo 11 de julio se disputó la edición número 43 de la subida a Heizquivel, prueba de apertura este año del Campeonato Vasco de Montaña. La competición tuvo lugar en una jornada veraniega, con sol, buenas temperaturas y numeroso público en el espectacular trazado guipuzcuano. El vencedor absoluto fue Joseba Iraola, que impuso su nueva barqueta Nova con motor 1.7 turbo tanto en la general como en la categoría de monoplazas y en la clase 8. Iraola marcó el mejor tiempo del día en la última manga, quedándose a apenas dos segundos del récord de la subida. La segunda posición en ambas clasificaciones la ocupó el francés Sébastien Jacment, pese a sufrir un toque con su norma en la manga final. El podio absoluto y de monoplazas lo completó Garicoy Flores, primero entre los CM y en la clase 7 con su tálex. Cuarto acabó otro francés, Fabrice Gallaud, segundo de CM con su BRC. La quinta posición de la general fue para Beñat Población, vencedor en la categoría de turismos con su midjet gracias al magnífico crono logrado en la última manga. Para Beñat fue también el primer puesto en la clase 6. A apenas dos décimas de Peña terminó Bruno Scherer, segundo de turismos y sexto absoluto con su Porsche. Séptimo de la general concluyó Arcai Zordoki en su estreno de la barqueta Norma con motor 2 litros. La octava posición fue para Aitor Manso, que completó el podio de los CM con su BRC. Noveno y primero del grupo F se clasificó a Ben Lombardo con su Dallara de Fórmula 3. El veterano Josu Beitia cerró los 10 primeros de la general con su speedcar. Un décimo terminó Andoni Parrón, que completó el podio de turismos con su nuevo Porsche. Para Arcai Zendoya y su BMW fue el triunfo tanto en Fórmula Libre como en la clase 10. Otro BMW, el M3 de Joseba Lassa, fue el primer clasificado en la clase 5. La clase 4 se la adjudicó Andoni Mugarza con su Renault Clio. También venció un Clio en la clase 3, el pilotado por Xavier Aguirre. Y en la 2, ganada por el grupo N de Asier González. En la clase 1, el ganador fue Israel Hierro con Citroën Saxo. La entrega de premios en Pasaya, sede también de las asistencias, puso fin a otra brillante edición de la subida High Skivel. Añadol en Pasaya, sede también de las asistencias, puso fin a otro población. ¡Suscríbete al canal!